¡Buenos días, BNI! Episodio 155. Mi grupo ha llegado a 8 miembros. Un caso de éxito. Estos podcasts que te ayudarán a ser un experto en networking. Muchas gracias por escucharnos. ¡Buenos días, Tiago! ¡Hola! ¡Buenos días, Ailín! Bueno, cuéntame, ¿cómo puede ser un caso de éxito que tu grupo llegue a 8 miembros? Bueno, lo fue y sigue siéndolo, ahora os lo explico. Hace poco más de un año me han informado que un grupo en la región de Madrid Oeste había bajado como a tan solo 8 miembros. Y el caso de éxito y la historia es esta. La historia de cómo desde ese entonces ese grupo baja el liderazgo de Emiliam García, que será nuestra invitada hoy, y también de otros compañeros que le han ayudado, como Antonio, y todos los miembros líderes. En poco más de un año no solo han llegado 36 miembros, sino que hoy, justo hoy, a la hora que estamos grabando este podcast, es también el día que sale el informe 5 estrellas del mes de junio del 2023, es un grupo que está en tercer lugar de España. Así que, hasta tan solo un año, 8 miembros. Y en un año, tercero de España y con ganas de ir a por más. Por eso, hoy quiero presentaros a Emiliam García, su directora consultora, y también le pido a Emiliam que pueda presentar a Antonio. Pues, Emiliam, dinos a qué te dedicas, quién eres, háblanos de ti. Buenos días, Tiago. Bueno, yo soy Emiliam García y soy la directora consultora de BNI MDO Soluciones. Y, bueno, os presento a Antonio López, que era el presidente cuando cogí yo el grupo, cuando éramos tan solo, bueno, éramos siete miembros más yo, o sea, ocho miembros. Pues, él me ayudó y por eso está aquí y os doy las gracias por invitarnos. Buenos días a todos. Bueno, solo por saber, Miriam representa, es abogada mercantil y también abogada laboral, y Antonio López, pues, es ingeniero y se dedica a instalaciones. Así es, ¿no? Eso es. Eso es. Muy bien, pues, Miriam, Miriam, cuéntanos, con ocho miembros tan solo, ¿qué has pensado? A ver, yo cojo el grupo con ocho miembros y estaba muy desmotivado, o sea, todos los miembros. Lo primero que enfrento es a una renovación que no renovaba. Entonces, yo le digo, mira, tienes un mes, déjamelo, piensa y déjame demostrarte que el grupo puede y que el grupo vale y que el grupo te va a beneficiar. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Decíamos, bueno, es que nuestras reuniones no son atractivas, ¿quién va a querer quedarse en un grupo de ocho personas? No hay referencias, no hay nada, es inviable. Entonces, fomentamos eso. Fomento los unos a uno, dentro y fuera del grupo, para poder generar referencias, porque entre siete era difícil. Entonces, eso es lo que hacen nuestros miembros. Cuando conseguimos, efectivamente, llegar a nuestra tasa, no llegábamos a una, pero llegábamos a 0,90, empezamos a invitar y la gente se quería quedar. Porque ya veía el negocio. Y ese miembro que no iba a renovar, renovó. Y eso fue la mayor alegría que yo tuve. Y ahí empezamos. Y empezamos con esa renovación y muy complicado. La gente decía, es que sois un grupo pequeño, ¿cómo vamos a entrar en un grupo pequeño? Hay grupos mejores. Y yo les decía, no, el mejor es el mío. Mi grupo es especial. Y es verdad. O sea, conseguimos llegar a... En un año llegamos a 32 y hoy estamos en 36. Y llegamos cuatro meses en los diez primeros puestos del informe 5 estrellas. Y tú, Antonio, ¿cómo lo has visto y vivido desde el punto de vista del miembro? Y también presidente. Bueno, claro, la realidad es que cuando pasó todo esto, Miguel y yo tenemos una relación laboral y luego una relación de amistad muy grande. Entonces, pues, fue como un reto y eso se propuso. Me dijo, ¿estás animado? Y, por supuesto que sí. Entonces, era un momento muy complicado. Un día decidido. En primera, la motivación. Tenemos, claro, es complicado ver que era un grupo grande, volvimos a atrás. Tuvimos que pasar por el momento de poca gente, pocas referencias, miembros ya antiguos, que invitar cuesta mucho, porque nuestras agendas ya estaban, a lo mejor, mucho más gastadas que la agenda de un miembro nuevo. Pero, bueno, así, hay una realidad y es motivación, mucha ilusión. Y, bueno, yo de primer momento creo que nunca dudé porque, como Miriam, yo dudaba. Y siempre del primer momento, desde el año pasado, fue como, lo vamos a conseguir, vamos a lanzarte hacia el grupo, vamos a tener el grupo donde queremos. Lo de cinco estrellas era como siempre un chascarrillo de, lo vamos a conseguir, pero, más un chascarrillo que, era como una ilusión más que una realidad. Lo que pasa es que la realidad superó la ficción y es que nos dio su momento en el que el grupo no paraba, era maravilloso. Y nos vimos con un cinco, bueno, nos vimos con un cuatro estrellas, nos vimos cinco estrellas y es que pasamos de tener que ver cómo hacer para que la gente volviera a retomar ese poder del uno, ese uno a uno semanal, esa unidad de educación, volver a los mayores, debería. Yo creo que al final es, como miembros, lo que me parece que se pierde, ese valor inicial, ese uno a uno, ¿qué puedo controlar? Ni uno a uno, ni de educación, conseguimos que los miembros retomasen eso, conseguimos, además, que otros miembros que entraban tuvieran la misma ilusión y, además, venían con ganas renovadas. Y ya, los miembros de pasar, de luchar por ello, a que ahora la gente venga a ser realmente invitados, visitantes, como que ya hay, además, se hemos juntado muchísima gente en las reuniones. Eso ha sido algo inusual. Muy bien, sí, la gente puede pensar que cuando tu grupo es grande lo vas a seguir siendo siempre y nunca hay que olvidar que un grupo de BNI está en continuo cambio. Si no crece, decrece, como les pasó a ustedes, porque la vida y los negocios siempre tienen altos y bajos y no hay que despistarse. Conseguir que los miembros actuales se sientan tan a gusto que quieran continuar y que los nuevos se incorporen cuanto antes a la dinámica, con la ayuda, precisamente, de los veteranos, sabiendo transmitir esa cultura y valores que nos unen a todos, como decía Antonio, y así poder mantener fuerte es un reto diario en el que hay que estar atentos a cualquier variación. No hay que bajar la guardia y dormirse en los laureles. ¿Verdad, Tiago? Es cierto, mira, yo de todo lo que estoy aquí escuchando me recuerda mucho una idea de Avin Meisner de las tres cosas más importantes para una membresía exitosa en BNI. Las tres cosas más importantes. La primera es la actitud. Es la actitud, es muy importante tener actitud. De hecho, Avin también suele decir que si tienes la actitud, te daré la aptitud. O sea, si tú tienes la actitud, si tú pones de ti, yo te enseñaré el cómo. La segunda más importante, la primera es la actitud. La segunda más importante es la actitud. La actitud es la segunda cosa más importante. Así que la tercera cosa más importante es la actitud. Actitud, actitud, actitud. Son las tres cosas más importantes de una membresía exitosa para Avin Meisner y para mí también. Cuando uno tiene la actitud, todo lo demás es fácil. Por eso, yo ahora quisiera, de una forma muy breve, porque yo imagino que esto podríamos aquí estar como una hora hablando. Y bueno, yo animo a los miembros que nos estén escuchando que se pongan en contacto con Miriam García y con Antonio López de la región de Madrid Oeste, Grupo Soluciones, por si quieren saber algún detalle más de cómo fue esta remontada histórica. Pero quisiera saber de aquí de algunas cosas, de los puntos que me habéis dicho. Y me encanta eso que tú me decías, Miriam, de si el grupo era, digamos, como un patito feo, si no pasaban referencias, si no hacían unos a unos. Y eso es por donde a veces los miembros dicen, no, vamos a invitar. Es cierto que hay que invitar, es cierto, si el grupo puede crecer, pues tiene que haber candidatos. Pero si el núcleo no hace negocios, pues muy bien. Así que vamos aquí a comentar algunos puntos muy específicos y pediría, en primer lugar, claro, el papel de los líderes del grupo, el equipo liderazgo. Miriam, muy rápidamente, ¿cómo fue el rol del equipo liderazgo en todo este proceso espectacular de remontada? Vamos a ver, el rol del equipo de liderazgo fue complicado, porque éramos muy pocos. Entonces, claro, teníamos presidente y vicepresidente, y yo, que hacía un poco de todo. Un poco de todo. Pero bueno, fue motivador. La idea nuestra era devolver la ilusión, en creer en el proyecto BNI. Muy bien. Y Antonio, ¿cómo lo has vivido como presidente? Pues, constantemente, insisto con ello, muchísima ilusión cada día, viendo que la gente recuperaba ese punto de presión, la ilusión, cada día la gente tenía más ilusión, la contagiamos, y fue un reto, un reto además satisfactorio de los, precisamente, los mejores que hemos vivido. Muy bien. Y el comité de miembros. El comité de miembros, claro, hay que rendir cuentas, hay que equilibrar y gestionar el grupo, pero sois pocos. Si lo ponemos muy duro, la gente puede que se marche. Si lo ponemos muy fácil, el grupo tampoco remonta. ¿Cómo fue? Decidme algo que el comité de miembros haya hecho durante este tiempo, para que pudierais tener tanto éxito. Bueno, lo que hicieron fue fijar objetivos. Junto conmigo, fijamos unos objetivos. El primer objetivo era formación uno a uno, formación uno a uno, formación uno a uno. De ahí sale todo. O sea, es que es real. Entonces, esos fueron los objetivos. Entonces, era algo que intentaban facilitar a los miembros. Es decir, oye, mira, te vamos a facilitar. Ve esto, escucha esto, haz esta formación. Oye, ¿quién son tus conectores? Te voy a dar conectores para que tú puedas hacer unos a unos y puedas generar referencias. Entonces, un poco guiar a los miembros porque realmente estaban muy perdidos, porque estaban muy desmotivados. No es que fueran flexibles tampoco de ceder, pero sí que quisimos, más que ser duros o muy flexibles, lo que quisimos es entender al miembro, entender sus necesidades, qué le faltaba para poder tener ese punto de éxito en la diversidad. Quisimos ahondar en ello y entender al miembro. Bueno, según mi experiencia personal, que también fui vicepresidenta de mi grupo, el órgano más importante de un grupo es el comité de miembros, porque son los encargados de proteger y apoyar a los miembros, haciendo que se sientan parte importante del engranaje. Y cuando un miembro se ve indefenso o abandonado o incomprendido por el comité, empieza a desencantarse y puede que siga compartiendo los valores o creyendo en la herramienta, pero esa sensación hace que poco a poco se descuelgue del grupo y acaben por marcharse. Ese apoyo constante al miembro que seguimos dando, tanto el comité de miembros, con el coordinador de apoyo a la membresía, como yo como directora consultora, creo que es absolutamente fundamental que el miembro sepa que tiene a alguien a quien recurrir. Muy bien, Miriam. Habéis ligado a 36 miembros, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahora por el número uno y a por 50 miembros. O sea, yo tengo la visión platina absolutamente interiorizada en todos los días. Piensa en grande y serás grande. Esa es la realidad. Me encanta. Antonio, ¿y los demás miembros? ¿Lo tienen claro también? Lo tienen todos claro y la conversación diaria de Miriam y Dios siempre sale los hay que llegar, hay que llegar, y luego marcamos fecha de cuándo creemos, hacemos números y cuándo creemos. Y todos los libros están en ello. Y estamos convencidos que en la vivienda vamos a hacer 50 miembros, 50 miembros de mucha calidad. Bueno, os voy a compartir una cosa. Hay una tradición de estas no escritas en BNI que se llama la maldición del éxito. La maldición del éxito. ¿Y qué es la maldición del éxito? Es que muchas veces cuando un grupo, una región, un país, bueno, cuando alguien durante algún tiempo tiene un exitazo en BNI hace algo increíble, como vosotros lo hicisteis, se cae en la tentación de, ¡ay, qué guays somos! Y hay como un relax, como ya estamos en modo, ya estamos en modo, vamos, con un impulso. Ya solo hay que disfrutar. Y es justamente ahí que estamos sembrando el fracaso futuro, que se caiga y tal. Por eso me encanta que siempre tengáis un reto de ir más allá, que siempre estéis incómodos con lo que habéis conseguido, aunque disfrutéis de resultados, por cierto. Pero eso os animo que sigáis con el mismo grado de exigencia, porque la maldición del éxito en BNI la he visto un montón de veces, pero me parece que estáis bien vacunados. Pues la rompemos. Soluciones la va a romper. Qué importante es escuchar este tipo de historias de superación que nos inspiran a buscar siempre la excelencia. No importa que tan grande o pequeño sea tu grupo actualmente, nunca hay que perder de vista el objetivo y compartir con tus compañeros que remando juntos todo se puede. Es cierto. Pues Miriam y Antonio, muchas gracias por haber venido hoy. Un saludo muy fuerte para todos los miembros de BNI MDO Soluciones y para toda la región de Madrid de Madrid Oeste, en especial para los queridos franquiciados y en especial para don Eduardo García, que tiene aquí algo de Miriam García, Eduardo García es su padre. Para que lo sepan, pues un abrazo muy fuerte para todos. Y Miriam, un comentario final para cualquier otro grupo que esté ahí por debajo de 15 miembros, 14 miembros. Y tú y Antonio, muy brevemente, ¿qué les diríais? ¿Qué tendrías para decirlas? A ver, a mí me han llamado muchos directores consultores desde que se han enterado del éxito y les he dicho a todos lo mismo. Se puede, nosotros lo hemos hecho, lo puede hacer cualquiera. Venir a mi grupo y lo veis, porque se puede hacer. Igual, pero también lo mismo. Cuando ponemos la pregunta, tantas reacciones y demás, siempre es lo mismo. Simplemente venir a nuestro grupo, mirarlo, preguntarnos y contagiar de lo que nosotros tenemos de ilusión diaria, porque podemos ver que va a funcionar. Y trabajo, y trabajo, y trabajo. Muchísimas gracias, Miriam y Antonio, por contarnos este testimonio hoy. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo podcast. Hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Este podcast está apoyado por la Fundación de BNI. Para más información, puedes visitar la web de la Fundación BNI en www.bnifoundation.es. Escucha nuestros podcasts donde compartiremos experiencias, anécdotas y herramientas que te permitirán generar negocio para tu empresa.